Vamos a escuchar Oscar Maidon Bye, tema de hace dos años Nunca has reaccionado a R, puedes reaccionar a test plano R y eslabón armado manos en oración ¿Está piola ese tema gente? ¿Qué opinan? Uh, hay peliculón, a ver esto Che, no sé si di intro en Youtube, no di intro en Youtube, ¿no? Bueno, agreguen la peli de Correos Tumbados, loco, eh Métanse al set de club, que ahí se entran de todo Vengan a Twitch, que ya saben, 9 de la noche de la Argentina, 6 de la tercera mexicana 8 chilena, vénganse, piolón Ya tú sabes, ya tú sabes, vénganse En su casa, viví en la vereda ¿Cuál es Palmer? ¡Ojo! Gente de TikTok y Youtube, vengan a Twitch, acá los leo Acá estamos viendo el directo Acá tienen videos No solamente audio, tienen videos Sabe como chuncano Anda, Napata Che, está bueno y no lo escuché Tipo, ya arrancó el lindo, digamos esto Col Palmer Come carne Tranqui Oscar, tranqui Bueno, ahí abrimos Nunca me dejaron solito Hago lo que me da la gana Clavadísima Clavadísima Me encanta Es mi debilidad, amigo Ya lo saben Oscar Y pensar que no me gustaba Que te dejo mi código Chunca1xbet Y el link directo en el fijado Para que juegues Un buen efecto ese Por culpa de una Ya no soy pendejo Yo soy la manzana De tu paraíso Tengo lo que tengo Porque Dios así lo quiso Platica con compas Sentado en la esquina Muchas ilusiones Para llegar a la cima Mamá estrena casa Papá nuevo carro Ya no se preocupan Lo que quieran Yo lo pago La muerte anda cerca En lo que yo amo Se picó Se picó la rola, cabrón Se picó la rola, cabrón Che, uy, estoy bajando el volumen Che, boludo Que... Eh, me gustó Está bueno Eh, no agregamos el otro tema Sí ¿Agregamos el otro tema? No se preocupan Agregala Eh, sí Sí, sí Che, loco Recuerden que Recuerden que Voy a sacar temas O sea, yo cuando agrego temas No es que agrego uno y saco otro Pero las playlists Tienen que ir limpiando ¿Ok? Así que Si desaparece algún tema Amigo viejito Bueno Es para que entre otro temón Pero porque A ver, ¿qué pasa? No está bueno que Yo opino Que las playlists haya 400 temas Poner hot para hot Tengo 400 temas, amigo Porque es un montón Pero es la Es donde está como mi selección De lo mejor De lo que más escucho Ponele Pero es mentira Porque ponele Todos los temas de Chile Que tengo los saqué Algunos los saqué De esa playlists Entonces Tengo un tema de correo ahí Y yo para escuchar correo Me voy a las playlists Para escuchar reggaeton Me voy a la otra Y así ¿Sabían que C.T. es chuncano tumbado? Chunca fumatuca No, May, no, May Basta, no Y no me bajas Ni tu bato Ni tu cuerno Tengo lo que quiero Lo que disfruto Mami Ya te fuiste Para ti Y ahora soy mucho ¡Ché! Escuchen Temón 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 Del día Temón del día Temón del día Me encantó Próximamente Cuando tenga más tiempo Quiero empezar a subir el canal Los mejores de la semana O los mejores del mes de julio ¿Por qué julio? Los mejores del mes de agosto Cosas así Quiero empezar a subir Como para que sepan una opinión más A profundidad O una opinión mía Después de cuando ya escuché el tema Puedo montar temas que dije Hubo que este más Y no los volví a escuchar nunca más Como hay temas que dije No me gusta tanto Y lo quemé ¿Ok? Así que bueno Esa fue la reacción Oscar Maidón Bye Me encantó La mejor reacción Hasta el día de hoy No vamos tantas igual Pero fue la mejor De lo mejor de hoy Se agregó a la play del CTA Así que si querés escuchar este tema La play del CTA ¿Qué le pasa? Metete acá abajo Tenés la play de Correos Tumbados Tenés el grupo del CTA Club También que es nuestra comunidad Donde se enteren de todo Donde pueden votar Donde pueden elegir Qué álbum se reacciona Cuando los miércoles de podcast Que los miércoles vamos a escuchar un podcast Donde esté una artista Sí o sí Usted puede elegir qué podcast ver El que viene Para mí estaría bueno que sea de Peso Pluma O de Gabito O de Oscar Podría ser Voy a empezar a preguntar en estos días Y ahí si ustedes están Pueden sugerir ¿Ok? Así que métanse al grupo Y vengan a Twitch Que estoy todos los días Nueve la noche En la Argentina Cielo de la Mexicana Ya tú sabes Tiento acá abajo Nos fuimos